MISIÓN SOLIDARIDAD BRINGADA AL DÍA NECESITAMOS VÍVERES, NECESITAMOS ROPA HAY NIÑOS ENFERMOS HAY MUJERES EMBARAZADAS EL GACIPO ESTÁ CON NOSOTROS JUNTO A LA GENTE DAMNIFICADA DEL BENI, ESCUCHAMOS LA TOS DE LOS NIÑOS ESCUCHAMOS QUE REALMENTE ESTAN ENFERMOS MAYOR, BUENOS DÍAS NO SON NOTICIAS NADA AGRADABLES PARA ESTAS FAMILIAS, 54 FAMILIAS TOTALMENTE FABELITA, BUENOS DÍAS EL DÍA DE LÍA NOS ANOTICIAMOS DE ESTA NOTICIA Y SON NUESTROS HERMANOS SON NUESTROS COMPATRIOTAS SON MUJERES, NIÑOS, COMO BIEN DECÍAS HAY PERSONAS NOVIDENTES LA SEÑORA ESTÁ DE 8 MESES DE GESTACIÓN NIÑOS DESCALZOS EL PASTOR, LAS MUJERES YO QUIERO POR FAVOR QUE ME MUESTRE POR FAVOR LA CÁMARA MIREN A ESTOS NIÑOS LAS INCLEMENCIAS NO ESTÁN NADA BIEN HAY BAJAS TEMPERATURAS Y MIREN COMO ESTÁN DESCALZOS ASÍ ESTÁN, ASÍ LLEGARON A LA CIUDAD DE LA PAZ COMO PUDIERON TOTALMENTE Y bueno, ayer di parte a mi comandante departamental Mi coronel Rivera Y agradecer públicamente Inmediatamente ha tratado de habilitar Algunos detenios policiales Incluso la unidad del GACIP Está ahí presente Y bueno, pues ellos van a quedarse en el GACIP Y en otras unidades Y están tratando de habilitar Algún lugar donde se puedan quedar Son varias las personas, Fabiola Yo quiero hablar con el pastor del lugar Don Ezequiel, buenos días Sin duda ha sido lamentable La situación por la que está pasando Beni Familias que definitivamente no se esperaban Que entrara el agua a sus casas Que variera con todo lo que pudiese Y que al momento llegan a la ciudad de La Paz Y están enfermos Necesitan ayuda, ¿verdad? Bien, gracias, buenos días Quiero saludar a la teleaudiencia Y aquellas personas que nos ven En esta mañana Realmente ha sido sorprendente Y muy triste, ¿no? Lo que estamos pasando Lo que están pasando mis hermanos Muy triste Ahí vemos que Hemos hecho un gran esfuerzo Para poder estar con ellos Y estamos así Como ustedes nos ven Con los niños Y siempre es nuestro deber Estar al lado de todos ellos No lograron recuperar nada Usted es don Hugo Nicarere Coordinador de Sirio No ¿Verdad? Sí Buenos días a todas las autoridades Estamos acá En busca de ayuda Doy gracias a la policía Que ellos fueron los que nos han auxiliado Hasta hoy día Estamos contentos de que la policía Sea solidario Y ayude no solamente a nosotros Sino a muchos que necesitan Para que vean nuestra realidad Así es como yo llegué acá Descalzo Puntamente con los niños Descalzo Y sin abrigo Y miren Está descalzo Está con la poca ropa Que pudo recuperar Dios Es una situación Bastante crítica Y también tenemos A Graciela Vicha Es vicepresidenta De la comunidad Que también está preocupada Por las mamás Por sus hijos Y por una mujer Por ejemplo Que estamos observando Tiene ocho meses de embarazo Sí Muy buenos días ¿No? La verdad Que hemos venido Perdiendo nuestras cosas Y así como nos ven descalzo Así hemos podido llegar aquí Necesitamos que nos ayuden No tenemos ni para comer Para que coman los niños Que no colaboren Por favor Necesitamos Estamos durmiendo en el piso Dentro de nuestra brigada Al día Tenemos una misión Muy importante Por favor Por nuestros niños Por nuestras madres Por nuestras familias Necesitamos Ayuda inmediata Para estas personas Damnificadas Que han llegado Desde el Beni Por favor mayor Los teléfonos Hay que actuar Pero con suma prontitud Increíble No sé cómo lo voy a hacer Pero hasta Pase unas carpas Cuando usted hay que habilitar En la unidad Porque son varios Y les pido por favor La solidaridad Hay una línea gratuita Es el 814-0214 Y cualquier donativo Pueden llamar Nosotros vamos a ir Con las camionetas De la policía De la unidad Y también la gente Que pueda querer aportar Estamos en la cancha Zapata Frente al Teatro Al aire libre Es nuestra gente Son nuestros niños Hay mujeres Y la verdad De que están Hay muchas Que se han quedado Todavía Que están enfermitos Están con tos Necesitamos víveres Víveres Vitovallas Y frazadas Ropita Y bueno Por favor Insinúo Que vengan a colaborar 814-0214 Usted puede llamar A esta línea Para que vayan a buscar Todo lo que usted pueda dar Hablamos de comida De víveres Hablamos de ropa Por favor Para estos niños Hablamos también Incluso De atención médica Porque queremos Que nuestros niños Estén sanos Están pasando Por las inclemencias Del tiempo Han llegado Como han podido Recuperando lo que han podido Muy poquita ropa Muchos están descalzos Mayor En algún momento La asociación De productores De calzados de La Paz Nos dejaron Justamente Varios calzados nuevos Justamente Para poder Dárselo A las personas Que lo necesiten Yo estoy viendo Niños que no tienen zapatos Que no tienen Mujeres Que están descalzas Por ejemplo Que tienen los zapatos Muy desgastados Hay algunos zapatos Que nos quedan Y se los vamos a hacer Entrega en estos momentos Por favor Si me pasan esta bolsa Son zapatos Nuevos Gracias a los productores De calzados de La Paz Aquí está la bolsa Mayor Gracias Y usted por favor Con su equipo Quiero que reparta Estos calzados Estamos seguros Que también La población Que nos está escuchando Va a ser posible Que estos niños Estén en mejores condiciones Que estas mujeres Que están embarazadas Estén en mejores condiciones Son familias Que no tienen la culpa De la madre naturaleza A cualquiera Le puede pasar Nadie está exento De las desgracias Le pedimos por favor Su colaboración Esta es nuestra Brigada al Día Señoras y señores Y como siempre Nosotros tendremos La fe y la convicción De que usted será parte De esta Brigada al Día Porque estamos Cambiando vidas Construyendo futuro No importa de donde vengas Serás bienvenido No importa en que lengua hable Serás entendido No importa si vienes Solo traes compañía Lo que importa es que por fin Estás aquí No importa de donde vengas Serás bienvenido No importa en que lengua hable Serás entendido No importa si vienes Solo traes compañía Lo que importa es que por fin Estás aquí Porque aquí El cielo está abierto Porque aquí Los brazos Estás aquí Misión Solidaridad Brigada al Día